Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de animales. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los animales más famosos del mundo. Estos animales han ganado popularidad por diversas razones, ya sea por su belleza, su habilidad, su inteligencia o su relación con los humanos. 1. Los animales más hermosos. En este segmento, nos enfocaremos en mostrar algunos de los animales más bellos del mundo, como los tigres blancos, las jirafas, los pandas y los flamencos. 2. Compartiremos datos interesantes sobre cada uno de ellos y cómo se han convertido en iconos de la belleza animal. 2. Los animales más inteligentes. En este segmento, nos centraremos en mostrar algunos de los animales más inteligentes del mundo, como los chimpancés, los delfines y los cuervos. Compartiremos hechos fascinantes sobre su inteligencia, cómo aprenden y cómo han sido capaces de resolver problemas complejos. 3. Los animales más habilidosos. En este segmento, nos enfocaremos en mostrar algunos de los animales más habilidosos del mundo, como los leones, los águilas y los pulpos. Compartiremos cómo han desarrollado habilidades impresionantes para sobrevivir en su hábitat natural, como la caza y la defensa. 4. Los animales más cercanos a los humanos. 5. Los animales más cercanos a los humanos. Como los perros, los gatos y los monos. Compartiremos historias y hechos interesantes sobre la relación que han tenido con los humanos a lo largo de la historia, cómo se han adaptado a nuestra presencia y cómo han sido domesticados. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre algunos de los animales más famosos del mundo. No olviden suscribirse para recibir más contenido como este, y déjanos tus comentarios para saber qué otros temas te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio.